Bienvenidos chicos a un nuevo capitulo de la serie de las 50 partidas de Call of Duty Black Ops 1 Y en esta ocasión estamos en el reto numero 46, nos faltan solamente 10 retos mas para que terminemos esta serie que es un sufrimiento En caso es que seguramente empece con 8 minutos la partida porque obviamente no paraba de darme petadas en todo el maldito juego Y sinceramente es un cague porque el juego quiero que se me grabe bien todo y bueno obviamente para nada el ajo Ok, pero en caso es que, what? Vale, escucho un ruido, vale, estamos en el reto En el reto no se cuando porque estoy bastante concentrado y no puedo pronunciar bien en que reto estamos, ok? Vale, vamos por aca, no veo a nadie, eso es bueno, que no veo a nadie O a donde esta, donde esta, donde esta Vale, donde carajos estas Esta vez en esta partida quiero ser serio pero bien porque Estoy muriendo todo el maldito rato y no quiero ni perder, ok? Desde que empece de hecho no voy nada bien, ok? Osea el primero Como el primero llegue a más de Más de puntos, pues Eh, la aca, ok? Donde esta? Vale, vale, aca esta Vale, muerto Y bueno, por cierto Eh, no se si lo he comentado pero Aquí hace mucho calor obviamente ahora mismo Y por eso Si no hablo bastante es por eso, ok? Vale, por aca quien hay Muerto, perfecto Me cago en todo tío Vale, listo Espero que no se me gaste Eh, la batería en todo porque Me cagare así en todo, ok? Uy Uy Vale Listo Perfecto Ahora solamente me queda De la otra arma Ujo Pensé que había uno por ahí, eh Oh no, me bajó mierda Me cago en todo Joder Joder Y encima justo me faltaba uno Para hacer la Máxima, ok? Vamos! La bajé, vale Perfecto Eso es perfecto, ok? Pero eso fue Muy bien Vale, voy a tirar uno por acá Y voy a tirar un ataque Que napal por acá, ok? La tiré mal pero Simplemente es para ganar, ok? Vale, listo Muerto Ahora mi objetivo Es llegar a primer puesto, ok? Dios mio Empecé en bastante mal Porque ya había empezado con dos Muertes Y bueno Eh Pero por lo menos llegamos, ok? Vale, muerto Uf Vale, vale, vale Vamos por acá Vale, me falta solamente uno Para alcanzar al primero, ok? Y ya estamos en primero O sea, what? Increíble esto Muerto Uh, 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 uh Vale Vamos por acá Acá no hay nadie Y acá, ¿quién hay? Me cago en todo No! Maldito Vale, vale No pasa nada No pasa nada Vamos por acá No puede ser Vale, vale Pensé que había tirado El coso este, ok? Vale, vale Menos mal que lo mató, ok? Fíjense Llevo ocho muertes Y voy muy mal De hecho, ok? Voy muy mal Ok, me acaba de ver Listo Muerto Uh Esto es concentración Pura, ok? Que sinceramente Tengo que decir Que estoy bastante contento Porque esta serie La vamos a terminar Ya En la próxima semana Seguro Simplemente me falta Eh Diez retos más Y la terminamos Ok Vale, muerto Agamos arma Y Otra Otra Claymore por acá Ok Vale, me cago en todo Me bajó Y Uh Que me tiro Vale, no se que me tiro Porque creo que eso Es la arma de nueva Para mi, ok? Pero Uy Te imaginas que Le llegaba Le llegaba a dar En la cabeza Eh Iba a ser Histórico Ok Vale, muerto Muerto Vale, vale Sigamos por acá Sigamos por acá Muerto Dios mío Tengo que llegar Más lejos posible Para que el primero No me alcance Bueno, que el segundo No me alcance Perdón Vale Muerto Ok Vamos por acá Y Si hago una kill Más Saco el ataque Napal Ok Napalo Que No se No se Cuando digo El ataque Napal Pues Este nombre Me recuerda Mucho Al ataque Napal Este Bueno Napal O sea El Dragon Ball O sea No se El pelado Este De Que antes Era el compañero De Vegetta Ok De Vegetta No No Vegetta O sea El youtuber Ok Sino que Hablo de Vegetta De la serie Dragon Ball Ok O sea Ya Seguramente Diga eso Y ya Mucha gente Pensaron Que estaba Hablando De Vegetta Ok Me cago En todo Vale Vale Napal Napal ¿Te imaginas Que es Napal? De verdad Ok Por acá No hay nadie Así que Vamos por acá De hecho Tengo un ataque Napal Y no lo he usado Voy a tirarlo Por acá Al medio O Por acá Ok La he cagado Seguro Pero Pero este mapa Como es tan pequeño Pues Es lo que hay Ok Así que Voy a tirar Una Claymore Por acá Listo Wow Boludo Sobre todo La mira De esta arma Es bastante Pequeña Y a veces Como que No puedo ver Muy bien Ok ¿Dónde está? Está por allá Oh Shit Muerto Oh Shit Vale Vale El de allá No me pudo dar Ok Además Yo creo que Estoy bastante Protegido Vale Porque Ahí arriba Tengo El El Coso Este Ok Estoy haciendo El campero Simplemente Para Para ganar Ok Vale Se me acabo Las balas De esta arma Y si viene Uno por acá O se comerá Una Claymore Por ahí Ok Ok Que se acabe Por favor Ok Me cago en todo Vale Ya estoy por morirme Ok Así que No pasa nada Sobre todo No entiendo Por qué me pone Esto de la F Para correr Ok Si ya estoy Totalmente muerto O sea No te dan Segunda oportunidad Esto de De que arribas Todo Ok Sino que te dan Una segunda oportunidad Para que tenga Algo de tiempo Y que te mueras Rapidísimo Ok De hecho Ya gané Ok Vale Partida ganada Vamos Reto 40 Completado Bueno Chicos Espero que les haya gustado Esta partida Sinceramente Esta partida Me salió De Dios Obviamente Pensé que me iba a ir Para el culo Porque ya recuerdo Como me salió La primera vez Ok Bueno Salgo de acá Porque no quiero Pasar a la siguiente Y bueno Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Darme un like Compartan Y toda esta Mierda Ok Así que nada Chicos Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo Video Adiós